Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera clase de lectivo. Lo que vamos a ver en el día de hoy es casi bioquímicamente hablando cómo una célula responde ante una señalización externa. Ese típico cuento de que la insulina entraba y así, mágicamente que la glucosa entrara en los tejidos. Bueno, vamos a ver ahora realmente cómo es esta señalización interna de la célula y cómo va a ser esta respuesta específica frente a ciertos estímulos. También vamos a ver cómo es el funcionamiento de un factor de transcripción y cómo sabe cuándo debe expresar ciertos genes. Bien, entonces el objetivo que vamos a tener en la sesión de hoy es entender el funcionamiento, comprender el funcionamiento de la célula, específicamente en la señalización interna y cómo es causada la respuesta celular, insisto, frente a los estímulos externos o a la recepción de señales. Primero vamos a entender que siempre, ante cualquier señal, que esto va a ser una molécula que se va a unir a un receptor, vamos a responder con algún, con algo en verdad. Este algo puede ser cambiar el metabolismo, alterar una expresión genética, puede que ahora estemos prendiendo o apagando ciertos genes, podemos alterar la forma o obligar a la célula a moverse, o si estaba moviéndose, a quedarse quieta. Entonces quiero que entiendan que cualquier señalización molecular puede ser recibida en una célula y mediante una cascada de señalización, que significa básicamente como un efecto de avalancha, como una bola de nieve, una molécula va a poder prender dos y esas dos, cuatro, seis, y al final una molécula básicamente provoca una gran respuesta en una célula, hasta que finalmente siempre se van a activar o desactivar proteínas que sean claves en una ruta de expresión genética o de funcionamiento celular. Esto es una respuesta básica, evolutiva de una célula, ya que quiero que entiendan que siempre la célula ha tenido que censar cuánto riesgo o cuánto beneficio hay en el medio ambiente y eso le permite vivir, digamos. Y cuando empezaron a surgir los organismos pluricelulares, estos organismos tenían que tener una comunicación celular. Las células tenían que básicamente comunicar necesidades nutricionales, peligros, desechos, etc. Así que la célula, como tan antigua es, es su mecanismo de señalización interna. Las familias más grandes de agrupación de formas de comunicación celular son las siguientes. Primero, el de célula a célula. Esto nosotros lo vimos cuando vimos uniones celulares que podía ser perfectamente una caderina o un reconocimiento célula-célula por parte del sistema inmune. Un segundo parte es una señalización paracrina, que significa que yo produzco señales en una célula y estas señales por el medio extracelular van a llegar a sus objetivos. Esto es una zona muy, muy, muy próxima. Son lugares muy cercanos, por los cuales, en verdad, el tiempo de difusión de esta molécula es relativamente corto. Luego tenemos la sinapsis. Esta lo aprendimos en segundo medio, y era cuando una neurona le mandaba un mensaje a otra neurona mediante los neurotransmisores en un proceso que se llamaba sinapsis. Y es básicamente lo mismo, ya que los neurotransmisores, al ser liberados desde la neurona, llegaban a un receptor de membrana en la célula postsináptica. Y el cuarto mecanismo de señalización, que también lo vieron en segundo medio, es el de las hormonas. ¿Qué diferencia tiene la señalización de endocrina con la paracrina? Es que la endocrina, por obligación, la molécula que yo sintetizo como mensaje, debe transportarse por la sangre. En este caso, era por el medio extracelular, y el efecto era un poco más localizado, más cercano. En el caso de las hormonas, una hormona puede recorrer perfectamente todo el cuerpo humano y seguir funcionando. Igual quiero que entiendan que en todos estos casos, siempre la señal va a ser específica de un receptor. Si yo sintetizo, estoy buscando que haya una respuesta, esa respuesta debe llegar con una molécula específica. No es cualquier molécula la que va a excitar cualquier receptor. Entonces, primero, vamos a entender que tenemos dos tipos de señalización. El primero es el donde tenemos probablemente una señal hidrofílica, es decir, que es polar, o es quizás muy grande, o tiene carga, y se va a tener que quedar fuera de la célula para poder mandar su mensaje. Ahora, esto evidentemente tiene una respuesta y es que tenemos su receptor en la membrana mirando hacia afuera para poder reconocerla. Y tenemos el segundo tipo y es que cuando estamos hablando de proteínas pequeñas, sin carga, o hidrofóbicas, como por ejemplo las hormonas sexuales, estas moléculas aprovechan su hidrofobicidad y pueden atravesar la membrana plasmática sin ningún problema y buscarla. y buscar su receptor intracelular. En este ejemplo, incluso esta señal puede atravesar el núcleo. Ahora, en las respuestas de una célula, básicamente, una célula para que pueda sobrevivir necesita señalización, necesita comunicarse. Las células por obligación necesitan estímulos para saber qué hacer. y vivir o sobrevivir es una de esas respuestas. Por lo tanto, vamos a asumir que ABC son señales básicas para que la célula sobreviva. Si ahora, si ahora estas señales de ABC le sumamos una D y una E, le vamos a estar diciendo no tan solo que sobreviva, sino que además se divida, haga mitosis. Ahora, si seguimos con ABC y ahora le sumamos otras señales como FG, le vamos a decir que se diferencie. Ahora, si no levantamos ninguna señal, evidentemente, ni siquiera le estamos diciendo sobrevive, sino que la estamos aislando. Y eventualmente, eso es una señal de muerte. Y básicamente, va a inducir a apoptosis. Acá están los tres tipos como generales de señalización o de envío de señales. Está el endocrino, que ya lo conocieron. Está el paracrino, que también lo conocieron. Y quizás este es más oculto, es menos tomado en cuenta y también es menos común. Y es el autocrino. Y es que yo produzco señales para yo misma, como célula, tener una respuesta. Bien. Quiero que entiendan que, si bien es cierto, en este caso, por ejemplo, tenemos acetilcolina. La acetilcolina tiene su receptor, que se llama receptor de acetilcolina. No es muy creativa la diferencia entre el nombre y la molécula. Pero, este receptor de acetilcolina, sí tiene diferentes efectos en el momento de aparearse con su ligando, con su molécula objetivo. Y es que, cuando se une a una de las células que está en el marcapaso natural del corazón, en el nodo, no importa, va a provocar la disminución de la frecuencia cardíaca. Si esa misma molécula se asocia en su mismo receptor, pero en una glándula salival, va a provocar la secreción de saliva. Y si esta molécula se une en sus receptores, que pueden ser un poco distintos, pero son básicamente receptores de acetilcolina, de igual manera, en un músculo esquelético, va a provocar la contracción muscular. Por lo tanto, quiero que entiendan que una molécula, dependiendo del tejido al cual esté haciendo efecto, puede tener distintas respuestas. No es lo común, pero existe la posibilidad de que una molécula tenga diferentes funciones en diferentes tejidos. Pasa también con algunas hormonas como la noradrenalina, que es una hormona, pero también es un neurotransmisor. O como la vasopresina, que actúa de igual manera como hormona o como un neurotransmisor. Bien, tal vez esto es como mucho dibujo y puede sonar hasta, o sea, puede verse como chino, pero la verdad es que es bastante sencillo. Son las tres maneras en que se pueden canalizar señales por proteínas de membrana. Recuerden que teníamos dos grandes familias. Si la molécula era muy grande, se quedaba afuera de la membrana. Pero si la molécula era pequeña y además era hidrofóbica, podía atravesar la membrana y buscar su receptor dentro de la célula, ¿cierto? Bien, estamos en este caso solamente en el primer grupo, que es cuando la molécula se debe quedar afuera de la célula, porque lo más probable es que sea una molécula hidrofílica. Entonces tenemos primero los receptores asociados a canales iónicos. y básicamente es bastante lógico y es que si tengo muchos iones afuera, los iones también pueden usarse como señal de que el ión o el canal se tenga que abrir. Y cuando se abre el canal, eso permite la entrada de los iones. Es básicamente un modelo para regular el equilibrio electroquímico que hay de ciertos iones tanto intracelularmente como extracelular. Ahora, esta familia no la vamos a ver porque resulta que no comandan una tremenda respuesta de la célula. Los vamos a mencionar quizás en algún caso, pero en el fondo no hay mayor tecnicismo al decir que un canal iónico se abre y deja pasar un ión específico. ¿Bien? Así que nos vamos a centrar en estas dos familias de receptores de membrana. Primero, vamos a hablar sobre los receptores asociados a proteína G. Vamos a ver cómo son estos modelos y de qué se tratan todos estos monitos. Y la tercera familia es que vamos a asociar, o sea, vamos a estar hablando de una familia de receptores asociados a enzimas. Y es básicamente cuando o dimerizan dos proteínas para recibir un mensaje y tienen una acción catalítica. Bien. Antes de entrar en estos dos grupos de familias grandes que yo les comentaba, quiero que entiendan algo. Hay dos formas en que una enzima esté activa. Una es que tenga un fosfato para activarse, es decir, ATP tuvo que ser usado fíjense aquí, tenemos ATP, fue usado, se convirtió en ADP, ATP entregó parte de su energía y la proteína con este fosfato está encendida, está activa. Pero si es que le quitamos el fosfato, lo liberamos, se apaga. Quiero que entiendan estos dos conceptos. Una proteína quinasa siempre va a poner fosfatos a una proteína. ¿Sí? Es decir, aquí hay una enzima que podría llamarse enzima no sé cuánto, de no sé cuánto, de no sé cuánto, Juanita, quinasa. Y recuerden, si se llama quinasa es porque pone fosfatos y saca de una ATP. Es decir, esta proteína usa energía. Y la proteína que quita los fosfatos se llama fosfatasa. Entiendo que el nombre puede ser bastante más similar a la función que realiza. ¿Sí? Entonces, tenemos primero este par. Quinasa significa que pone grupos fosfatos, fosfatasa significa que los quita. Normalmente, entonces, en esta primera señalización de fosforilación, una enzima o una proteína que tiene un grupo fosfato desde un ATP está encendido. ¿Ya? Y hay una segunda que tiene que ver con GTP. No con ATP, sino con GTP. Y es que esta proteína siempre tiene asociado al GDP, que es guanosin difosfato. ¿Sí? Si se acuerdan de ATP significa adenosin trifosfato, adenosin difosfato, en este caso guanosin difosfato. Y cuando la proteína tiene guanosin difosfato, está apagada. Pero cuando se le suma GTP, ¿ok? Cuando se une GTP, esto puede estar mediado por una enzima o puede que no, GTP, la proteína se activa. Y cuando se hidroliza el GTP, se sale el fosfato y queda en GDP. ¿Ya? Quiero que entiendan entonces que hay dos tipos de digamos interruptores moleculares o interruptores celulares. Y uno se activa con fosfato y el otro se activa agregando GTP. Bien, da lo mismo que familia usen. Si es asociado a proteína G o a proteínas que dimerizan, la respuesta puede ser por dos caminos. Primero, alteramos muchas proteínas que alteran proteínas que alteran proteínas que es básicamente una señalización interna o intracelular digamos normal y que va a terminar en alterar una función proteica de alguna enzima. Puede que se active una enzima o puede que se degrade o puede que cualquier cosa se degrade o se prenda dentro de una célula. Y eso va a provocar un cambio en la maquinaria citoplasmática y evidentemente vamos a alterar el comportamiento celular. El otro camino es meternos con la genética y es que proteínas se van a activar que se van a activar que se van a activar muy similar a esta ruta pero una de las proteínas finalmente lo más probable es que sea un factor de transcripción que haga que una parte específica del ADN se transcriba que luego este transcrito se traduzca y se forme una proteína nueva que evidentemente va a aportar con una alteración en el comportamiento de esta célula. La gran diferencia es que el camino el primer camino que les menciono que es alterar una proteína que ya está en el ambiente toma desde segundos a unos cuantos minutos pero si yo ya tengo que hacer un transcrito para después hacer una traducción este camino puede demorar desde unos cuantos minutos hasta algunas horas dependiendo del tipo celular que estemos hablando y de cuánta respuesta necesite. Esto tal vez lo vieron en segundo medio pero siempre vamos a hablar de retroalimentación cuando el efecto que yo busco tiene un resultado que afecta mi estímulo o el comienzo de mi respuesta. Por ejemplo voy a decir algo tenemos retroalimentación negativa y positiva se diferencian en qué es lo que va a producir mi resultado. Por ejemplo mi estímulo voy a hacer algo muy cercano mi estímulo es tener hambre. Si yo tengo hambre ¿qué es lo que normalmente hago para solucionar eso? Como. Y cuando ya comí lo suficiente dejo de tener hambre. Esto significa ese signo como de un ángulo recto ¿ok? Como de que se detiene. Entonces si yo tengo hambre como y el comer significa dejar de tener hambre. ¿sí? Pero por ejemplo un estímulo con retroalimentación positiva que sea cercano que no tenga que ver con biología celular. Vamos a hablar sobre que si usted trabaja tiene dinero y el tener más dinero va a provocar que usted quiera trabajar más normalmente. Entonces esto va a generar una retroalimentación positiva que es básicamente un círculo vicioso ¿ok? Es un círculo vicioso en donde todas las partes apoyan para que perpetúe este estímulo y este resultado. En el caso de la retroalimentación negativa evidentemente cuando yo ya tengo mi resultado se detiene la causa por lo tanto lo más probable es que en algún momento se detenga este resultado. ¿Ya? O sea voy al caso común si yo tengo hambre como obviamente comer me hace dejar de tener hambre pero esto en algún momento se va a detener y voy a volver a tener hambre y voy a volver a comer. ¿Ya? Bien metámonos de lleno entonces esta clase va a quedar un poquito larga pero es la última y probablemente una de las más densas. Nos vamos a meter entonces con señalización asociada a proteína G. Primero quiero que conozcan a la proteína G que es esta acá tiene tres dominios el dominio alfa, beta y gamma está unida a la membrana citoplasmática y el dominio alfa está unido a GDP si se acuerdan de los interruptores moleculares cuando está unido a GDP no está activa esta proteína está normalmente inactiva y aquí tenemos como un zigzag a la a la proteína al receptor al receptor asociado a proteína G ya entonces vamos a tener nuestra molécula esta molécula vamos a ver más adelante que pueden ser un montón de moléculas súper conocidas pero lo que va a tener en común es que van a activar a esta a este receptor asociado a proteína G y cuando este receptor está activo toma al dominio alfa lo toma le cambia su forma eso hace que GDP se vaya y entre un GTP ahora como bien se podrán dar cuenta al entrar GTP este dominio alfa se activa y se separa del gamma beta y gamma beta al estar separados se activan a su vez también por lo tanto el entrar esta pequeña molécula al receptor asociado a proteína G va a activar al dominio alfa y al dominio beta gamma ya al complejo beta gamma ahora el alfa va a tener su propio efecto y beta gamma también van a tener sus propios efectos o la subunidad beta gamma vamos a ver bien ahora este que es lo que ocurre con alfa y con beta gamma con la subunidad alfa tenemos el caso más más característico es que cuando se activa la subunidad alfa va a estar activando una enzima que también es de membrana pero tiene su efecto catalítico hacia adentro que se llama adenilato ciclasa entonces el activar esta molécula que era asociado a un receptor asociado a proteína G hace que la proteína G se active y una de las partes la subunidad alfa va a activar a la adenilato ciclasa la adenilato ciclasa es una enzima que convierte ATP en AMP cíclico que es un nucleótido que en vez de ser lineal fusiona digamos su base nitrogenada con un grupo fosfato ok básicamente transforma el ATP en una molécula más estable ahora la gracia es que esta segunda esta molécula que es el AMP cíclico si puede unirse a un montón de proteínas ok esto es un segundo mensajero porque si bien el primer mensajero era nuestra señal molecular que venía de afuera internamente AMP cíclico actúa como otro mensajero porque él puede llevar este mensaje como en este caso perdón puede llevar el mensaje a diferentes moléculas una de esas moléculas puede ser esta proteína quinaza A por eso se llama proteína quinaza A esta proteína quinaza está inactiva pero cuando el AMP cíclico se acopla en cuatro lugares diferentes esto se suelta de la proteína quinaza y la proteína quinaza A está activa ¿se acuerdan lo que hace una proteína quinaza? bien tomaba una proteína y le ponía grupos fosfatos entonces ahora esta proteína quinaza A entra al núcleo activa a factores de transcripción para que recluten la maquinaria transcripcional y se produzca la transcripción valga la redundancia por lo tanto finalmente esta molécula lo que hizo fue activar proteína G la subunidad alfa activó adenilato ciclaza la adenilato ciclaza transformó el ATP en AMP cíclico el AMP cíclico como segundo mensajero activó proteína quinaza A y proteína quinaza A activa factores de transcripción bien eso evidentemente va a provocar que se empiece a sintetizar una proteína que lo más probable es que responda a la necesidad de este mensaje que puede ser no sé si este mensaje era por favor célula salta en un pie lo más probable es que esta proteína lo que va a hacer es aparecer un pie y hacer saltar a la célula bien entonces que que cosas conocidas por nosotros se asocian al AMP cíclico asociado a proteína G por adenilato ciclaza tenemos por ejemplo la tiroestimulante que es básicamente una hormona que hace que la tiroides produzca sus dos hormonas o la hormona luteinizante que provoca que los ovarios produzcan progesterona y que está involucrado en el proceso de ovulación o por ejemplo tenemos al glucagón que es una de las hormonas que produce el páncreas y que tiene que ver con la con la destrucción de glicógeno en el hígado y en los músculos para que se aumente la glicemia en la sangre por lo tanto tenemos un montón de moléculas que ya sabemos cómo actúan siempre van a actuar con un receptor asociado a proteína G esta proteína G va en su subunidad alfa va a activar adenilato ciclasa y con el AMP cíclico como un segundo mensajero va a resultar en la activación de proteínas quinazas que van a finalmente activar factores de transcripción para provocar la respuesta que cada señal inicial básicamente necesitaba ya entonces hay otra etapa de proteína G si nosotros nos acordamos proteína G tenía otras subunidades esas otras subunidades van a romper este fosfolípido que hay acá que es un fosfolípido que siempre mira en la cara interna de la célula que es básicamente no se tienen que aprender esto pero van a activar la subunidad beta gamma otra enzima que se llama fosfolipasa C la fosfolipasa C va a romper fosfolípidos que es este de acá específicamente este y lo va a romper en dos moléculas el diacilglicerol que va a activar proteínas quinazas ya saben que una proteína quinaza va a activar otras proteínas agregándoles un fosfato y este segundo mensajero que es el inositol trifosfato 1,4,5 trifosfato que es un segundo mensajero pero que está exclusivamente encargado de liberar calcio del retículo endoplasmático liso ok este evidentemente tiene que ver un montón con la contracción muscular ya que en la contracción muscular se necesita liberar calcio a partir del retículo endoplasmático liso entonces ¿cómo sería este viaje? este viaje asociado a proteína G vamos a tener nuestra molécula inicial activando el receptor asociado a proteína G este receptor va a activar a la subunidad alfa esa subunidad alfa ya sabemos que podría perfectamente ir a activar adenilato ciclasa pero ahora nos queda el caso de beta gamma las subunidades beta gamma van a ir a activar una proteína una enzima que se llama fosfolipasa C la fosfolipasa C va a romper este fosfolípido y solo este fosfolípido es muy específica que es el se le conoce como el cariño el PI45P2 pero no necesitan aprenderse esto este fosfolípido al romperse si genera dos estructuras una que siempre va a estar asociada a la membrana por la parte interna que se llama diacilglicerol que va a activar unas proteínas quinasa si se acuerdan y el IP3 que básicamente es nuestro segundo mensajero que va a provocar la liberación de calcio del retículo endoplasmático liso ya básicamente por canales iónicos ya entonces el calcio va a salir y además el calcio y el diacilglicerol van a provocar la activación de proteínas quinasa C ya básicamente se llaman proteínas quinasa C porque vienen de la ruta de la fosfolipasa C casos importantes en donde se activen estas rutas tenemos la cetilcolina que al estar en un tejido endotelial van a provocar la producción de IP3 que se va a encargar de liberar calcio y van a finalmente con las quinasa van a activar una NO sintasa que es básicamente una enzima que produce desde la arginina que es un aminoácido óxido nítrico óxido de nitrógeno óxido de nitrógeno ese óxido nitroso creo que es óxido nitroso si mi memoria no me falla difunde rápidamente desde la célula endotelial a una célula de tejido de músculo liso ya músculo liso es un músculo que uno no controla que tiene un efecto importante pero que uno no controla este este gas que es básicamente un gas el óxido nitroso va a actuar como una señalización y va a provocar que la guanilato ciclasa ok como la adenilato ciclasa convertía ATP en AMP cíclico este guanilato ciclaso guanilato ciclasa va a convertir GTP en GMP cíclico y el GMP cíclico es igual de importante que el AMP cíclico es un segundo mensajero pero en verdad no tienen que sumarlo al grupo que ya hemos visto porque tiene esta función solamente que va a provocar una relajación del músculo liso ojo lo importante de esto es que se relaja el músculo liso porque es importante por ejemplo este ejemplo y es que por ejemplo el sildenafil que es básicamente el Viagra lo que hace es provocar la presencia de GMP cíclico con mayor tiempo en la célula de los músculos lisos del pene de un hombre provocando que el tejido esté relajado una mayor cantidad de tiempo y provoque básicamente el llenado de sangre desde los capilares a los cuerpos cavernosos con una mayor cantidad de tiempo entonces básicamente algunas enzimas y mensajeros que tienen que ver con la señalización de IP3 se acuerdan con fosfolipasa C y con la activación de proteína G pero en su subunidad gamma y beta van a ser por ejemplo la acetilcolina para producir básicamente amilasa puede ser la contracción de músculo liso o puede ser la activación de plaquetas o la vasopresina en el hígado para que se rompa glucógeno bien ahora vamos con nuestra segunda familia ya tenemos más menos asociado las funciones y las capacidades que puede tener proteína G o los receptores asociados a proteína G ahora vamos a ver proteínas asociadas o mensajes asociados a receptores de tirosina quinasa vamos a tener una molécula señal que solo va a ser captada cuando dos receptores estén juntos y cerca ok o sea ya esto ya agrega una dificultad no significa que este mensaje sea difícil de recibir pero si es un poco más específico requiero de dos subunidades de las tirosinas quinasa cerca ya que de forma individual están inactivas cuando se logra completar este dímero y la señal es recibida se fosforilan automáticamente es decir se agregan un grupo fosfato entre ellas esto va a activar este complejo y va a activar muchas zonas donde se pueden unir un montón de proteínas y cada una de esas proteínas va a tener una función específica que evidentemente va a depender del tejido del que estemos hablando de la molécula señal que estemos hablando y obviamente de la respuesta que queramos buscar en este caso por ejemplo vamos a entender la de la ruta ras que básicamente tenemos tirosina quinasa ah porque se llama tirosina quinasa porque justo los aminoácidos donde se agrega este grupo fosfato es una tirosina entonces primero vamos a fosforilar una tirosina específica y aquí tenemos una proteína adaptadora que puede tener el nombre que quieran no necesitan aprender de eso pero finalmente van a tener otra proteína adaptadora que finalmente va a terminar activando proteína ras la proteína ras es una proteína de membrana que mira por la cara interna es decir mira hacia adentro de la célula que está asociada normalmente a gdp aguanosindifosfato pero como ustedes ya saben cuando yo cambio el gdp por gtp yo activo este tipo de interruptores y ahora si tengo una señal como digamos como hacia abajo como en efecto cascada y es que la proteína ras va a activar no necesitan aprenderse estos nombres pero si sería bueno que al escucharme pudieran ir siguiendo los conceptos es que la proteína ras activa va a activar una MAP que se llaman MAP kinasa 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 si ustedes se recuerdan una proteína kinasa es una proteína que le agrega a otra proteína un grupo fosfato para que esté activa entonces fíjense esto la MAP kinasa 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 se llama tres kinasa porque le va a agregar un fosfato a una kinasa kinasa que es esta de acá abajo y esta que es una MAP kinasa kinasa tiene su kinasa su último kinasa porque va a activar o le va a agregar un fosfato a una MAP kinasa que es esta de acá abajo y finalmente esta MAP kinasa es una kinasa que va a fosforilar diferentes tipos de proteína eso principalmente va a depender del tejido en el que estemos hablando en esta señalización pero si por ejemplo activa proteína X y proteína Y va a cambiar la actividad proteica de esta célula y si activa por ejemplo factores de transcripción vamos a tener un cambio en la expresión genética de esta célula y todo es por la ruta RAS que finalmente viene de receptores de tirosinas quinazas que moléculas conocidas podemos entrar en esta en esta familia la insulina principalmente la insulina y si principalmente la insulina creo que el resto no sé si los conocen por lo tanto ya saben que la insulina hace entrar glucosa a las células activando sus receptores de tirosina quinaza y con proteína RAS bien este es como un recuadro resumen y en donde les encerré en un cuadrado las rutas que hemos visto asociados a proteína G vimos que en la subunidad alfa cuando activaba adenilato ciclasa se producía MP cíclico que es un segundo mensajero que finalmente activaba proteína quinazas A y que esa proteína quinaza A podía regular la transcripción o tener como objetivo diferentes proteínas la misma proteína G podía activar fosfolipasa C con su subunidad gamma beta y las fosfolipasa C producir diacid glicerol e IP3 por el rompimiento de un fosfolípido específico IP3 iba a provocar la aparición de calcio que iban a junto con el diacid glicerol estimular o activar mejor dicho proteína quinaza C no confundir esta proteína quinaza C que finalmente va a tener resultados en proteínas o en la regulación de la transcripción con la fosfolipasa C que es esta enzima que rompe el fosfolípido específico y el otro la otra ruta que vimos hoy es básicamente la de tirosina quinazas con su ras ok que activa map quinazas quinazas que activan map quinazas quinazas y que activan map quinazas nos vimos en la ruta de la calma dulina y nos vimos la de la los akte quinazas bien chicos espero que si bien estos contenidos son medios densos a medida que hayan visto el video vayan tomando nota recuerden que igualmente esta grabación la pueden ver quinientas mil veces y me pueden hacer las preguntas que quieran durante toda la semana espero que estén muy bien cuídense mucho y nos vemos mañana portense bien chau chau